Buenos días Que sueño Está bien Está súper agobiadito Este, 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 este moglino Están esperando que me levante Venga, yo me Vamos Chicas, son las nueve y media Y hoy parece que vamos a tener Un poquito de tregua con el calor Estamos a 26 grados Que bueno, está bastante bien Pero con la cosa de que está nublado, ¿vale? Mirad O sea, hoy el día soleado, soleado no está Y hace un fresquito, mirad ¡Ay, qué gusto! Me voy a quedar un ratito aquí delante de la ventana Como necesitaba así un poco de frescor, brisa fresca No, brisa chochona Qué maravilla Bueno, señoras, estoy aquí en... En el ordenador Y estoy haciendo la cabecera del vídeo de hoy Y me está costando la vida O sea, no tengo ningunas ganas de ponerme a hacer la cabecera Supongo que será porque el frescor Supongo que será porque el frescor ha invadido nuestras vidas Y estoy así como relajada Así que nada Pero bueno, hoy es... Juernes Este día de la semana Que los cuerpos ponen bailongos Así que a ver si a Fema Candero le apetece hacer algo hoy chulecito No, 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 pichón, no es chulo de nuevo, ¿no? Sí Uy, uy Ah, pero no Es la separación de la intimidad que tenemos Pues nada, a ver si hacemos hoy algo chulecito Muy bien Porque tengo que deciros una cosa Y es que el domingo Fema Candero se va dos semanas, ¿vale? A California ¿A California? Bueno, a peoria, nadie sabe dónde está peoria Bueno, acá, es a Chicago Eso, Chicago Y ya he dicho California Sí, sí Chispa más o menos ¿Qué pasa? Cali, Cali No, Chicago Chicago Va a Chicago Y bichito se queda aquí solita Y ya estoy sufriendo Gary, llévame contigo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me hacía allí dos semanas Yo tengo que estar trabajando dos semanas Voy por trabajo, hago una formación Pero yo lo he hecho todo el día en la oficina Llevarme a bichito No voy a una capital Voy a un pueblo que no entra a la sede de mi empresa Pero yo quiero contigo Ya, mi vida Pero es que tampoco Que vas a todo el día metiendo en el hotel Pues algo ¿Sí? Que no me quede llevar Bueno, pues bichito se queda aquí sola En feria A ver si me busco un acompañante de feria A ver si mi hermana o algo se quiere venir Y nos vamos de pinconeos Bueno chicas Mis habituales pelos Dios y yo Os comentamos El menú de hoy Hoy Comemos Pollo ticamasala Otra vez Y la verdad es que Me mola muchísimo De hecho ya Lo saqué en uno de los vlogs Y una chica que me sigue por Instagram Que se llama Feliz de la vida Lo hizo Y me mandó una capturita Por Instagram De su plato Inspirado en este Pollo ticamasala Que bueno Yo lo hago con termomix Pero ella lo hizo a mano Fijaros que se pueden adaptar las recetas Y me decía Que estaban encantados Con la receta Que mil gracias Por haberle dado Otra idea de receta Que ellos no habían probado Y que se habían chupado Los dedos Y que le había gustado muchísimo Así que yo Súper feliz De aportaros ideas Para Pues eso Para vuestros Menús semanales Y bueno Pues os voy a enseñar Que por un lado Pues he cocido Arroz Hoy tenemos Invitados en casa Así que Pues somos tres Y he hecho un poco más de cantidad El arroz Que luego mezclamos Con la salsa Tan maravillosa Que ha salido Y el pollo Que está Bueno yo No hago pollo Yo lo que hago es pavo Pero esto huele Que alimenta Mezclado con el arroz Pues Imaginaros Que plato Tan delicioso Madre mía Ojalá pudierais Olerlo Y el pollo O sea El pavo sale En esta ocasión Les he echado Unas hojitas de albahaca Porque ya sabéis Que tengo yo Producción propia Y Uff Esto huele Que alimenta Así duerme El pequeño Pues En mitad del salón Mira las patinillas De cuerpo Mira las patinillas Abiertas Como vaya Bueno es que está Ahí muertecito Vaya Chicas Recordáis Que esta mañana Había amanecido Súper refrescante El día Con una brisa Maravillosa Fresquita Pues eso ya se acabó Ya vuelve a hacer calor Otra vez Estamos a 26 grados Que no es No es demasiado calor Con algunas nubes Según El La peleste Y Mirad Ya hay Pues Nubes De verano O sea Cielo despejado Y todo Maravilloso Por supuesto Calor Tachán Tachán Una línea Una línea Perfecta Para los ojos Y Y no me ha salido Perfecta Luego le he puesto Ahí Iluminador Por un tubo Y entonces Lo que es el rojo Pues ha desaparecido Yo pensaba Que iba a quedar De otra manera En mi cabeza Estaba de otra manera Pero no No, 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 no Luego me he puesto Ahí ya Para solucionarlo Un poco de Puntitos étnicos Y en los labios Me los he pintado En rojo Y digo, bueno Por igualar El rojo De los labios Con el de la Antifaz este Pues también Le he puesto Ahí Iluminador Me he puesto Yo aquí Delineado En dorado O sea Ahí a tope De power Y me he hecho Yo unas fotitos Artísticas Así Muy Tal Y ahora Cuando las meta En el ordenador A ver Que es lo que sale Yo creo Que las voy a poner En blanco y negro Porque así No me termina De convencer Y nada Me voy para la ducha Inmediatamente Y si queréis ver El resultado de esto Pues ya sabéis En mi perfil de Instagram Arroba Bichito with love Y ya está Porque voy a decir otra vez Punto con Y no es punto con Es Arroba Bichito with love Y nada Nos vamos a duchar Porque nos vamos Al centro Recordáis que en el haul De Primark Que subía hace unos días Os enseñé un pantalón Que no Que no me estaba bien Que lo iba a descambiar Pues vamos a ir Hoy a descambiarlo Y FM Cantero Quiere comprarse Algunos calcetines Y algunos polos Para ya sabéis Que se va A pioria El domingo Y quiere llevarse Una maletita Pues completita Porque va a estar Dos semanas Así que necesita Ropita Y creo que Él no la va a lavar allí Así que Necesita para todos los días Para un montón de días Así que nada Vamos a la ducha A arreglarnos Y nos vamos al centro A mover un poco El cuerpo bailongo De los cuernes Bueno chicas Este maquillaje Mucho mejor Que el otro ¿Verdad? Bueno Hoy me he hecho Un ahumadito Así como Con una sombrita Así como Shimmer Grisácea Y la cuenca Naranjita Que me apetecía mucho Y en los labios Me he puesto Igual que las uñas Me he puesto Este labial Que es de Los mate de Jordana La barrita dorada Y es El preciosísimo Fire Coral A ver si lo veis ahí Ahí está En el tono 58 Y es que me encanta Creo que la cámara No aprecia el puntito Fluor O no sé si lo veréis Pero me encanta Y luego Llevo esta camiseta Que sí señoras Para las más avispadas No está planchada Y no la voy a planchar Porque yo no plancho Eso lo sabe Todo el mundo Y luego Llevo un pantalón Negro Y mis preciosos Zapatos Blanco y negro De Bimba y Lola Que bueno Algunas me dijisteis Que no os gustaban nada Pero es que a mí me encantan Entonces pues Bueno pues así es El mundo de los gustos A unos les gusta una cosa Y a otros Les gusta otra En fin Pues nada Que nos vamos ya Tengo la melena Mojada Y entonces Esto me fastidia mucho Porque no me puedo hacer nada Y cuando se me seque Pues estaré ya por ahí Y me molestará mucho Tener toda esta melena larga Suelta Sin hacerme nada Es que me ha crecido Un montón ¿Eh? Me ha crecido muchísimo Así que nada Nos vamos Bueno FM Cantero ¿Qué? Ah que estaba esperando Que terminara de grabar A ver Que guapito Bueno 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 Me he puesto de compartir Esa camiseta Esto Esta camiseta Refuse to Compli Compli Es De Primark Nuevecita Así que si os gusta chicos Pues ahí está En Primark Muchule guachuli ¿Verdad? Sí Romedo Y Tirionato No se montan ahí Los niños Esta va a ser la primera Prueba después de poner Esto nuevo Y se van a quedar solos A la vuelta Esperamos que todo Este en orden Porque Tire Es muy saltarín Y Veremos a ver Veremos a ver El Tirion Se va a portabueno Tire Baja su niño bueno Sí vida Bueno Y el Romedo Romedy 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 Está con su hueso Que lo adora El hueso está siempre Donde está él ¿Verdad? A ver el huesito A ver que lo vea Es que es un hueso De plástico Súper duro Pero con sabor a carne No sabemos cómo Pero le encanta Ve que culame Ve que culame Ni yo Tien 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 Chicas Ya hemos devuelto El pantalón ese Que os comenté Que no me estaba bien Y aparte Paco Pues ha comprado Algunas cosillas ¿Eroski estaba? No sé Que venía diciéndoles Ahora Paco Digo claro Ahora lo entiendo todo Había tantísimas Hordas humanas Por ahí Y bueno Y aquí en el centro Es también horroroso Porque como se va a acabar El mundo Pues la gente Ya está disfrutando De sus últimos días Porque te pilla El final del mundo En un centro comercial Tiene que ser Vamos Mira Hambre No va a pasar Bueno eso claro Sería más un apocalipsis Pero el fin del mundo Es fin Exactamente Es quitar el cabello Fin y fin No hay más vueltas Deo Por eso es que está La gente ahí Disfrutando a tope De sus últimos días Y ha salido a la calle Hoy todo el mundo Y lo extranjero Lo malagueño Y todo Todo Ya he visto en Instagram En los Instagram stories De Málaga Que está Callelarios Ya muy rociera Así muy flamenca Porque le han puesto Los farolillos Y todo Porque la semana que viene Ya es feria En Málaga Y no le va a pillar A FM Cantero Porque se va A priori Este año no me pilla Bueno ya hace mucho año Que no nos pilla aquí la feria Pero Pero este año nada 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 Bueno chicas Pues nos hemos venido A Noviembre Que es un restaurante Del centro de Málaga Que nos gusta muchísimo Porque Hay hamburguesas y demás Pero Es comida natural Es gel fino Y mirad Lo que me pedieron Una super hamburguesa De Toscana ¿Se llamaba la misma? Toscana Sí Mirad que pinta Súper pinta Muchas gracias ¿Y tú ese mercantilio que te has pedido? Yo me he pedido Es que está haciendo Su fotito De De Instagram Yo me he pedido una hamburguesa Luca Un poco hecha Sí Está la vaca todavía Que la escucha ahí rugir Y eso de que era Porque la última vez Que lo probé el tuyo Estaba buenísimo Que supongo que será este Sí Es de pecho también Sí, sí es pecho Mmm Qué bueno Está buenísimo Está bueno ¿A ti? Yo la he probado también Está buenísimo Es de que se hacía meterle mano a la hamburguesa Chicos Qué vergüenza ha pasado antes O sea con el clip anterior Porque Es que tenía gente A los dos lados Y todo el mundo me estaba mirando ¿Vale? Y me ha entrado No sé si se verá algo en el vídeo Pero me ha entrado así como una calor para arriba Y por eso me he quedado un momento como ¿Cuál es mi hamburguesa? Porque me estaba mirando todo el mundo Y a ver Yo soy Una persona un poco vergonzosa Entonces que la gente me esté mirando en un sitio público Pues me da un poco de vergüenza Pero bueno Yo os grabo Nuestro día a día Vergüenzas o no Aparte Esto está Buenísimo Pero es tanto Que me estoy comiendo la hamburguesa Sin el pan ya Mirad Porque es que no puedo más Y de hecho Creo Te le voy a pedir ayuda A ese mercantero Hombre Para que le saque las patatitas Que a él le mola mucho ¿Patatitas? ¿Te la ves con Tera? ¿El Tera no? He comido un montón ¿Un montón? Y salas de toda la entera, eh He comido un montón Bueno Yo te ayudo Pero Puedo más Por cierto chicas Hoy he probado mi primera cerveza La marca La Cueveña Y atención Porque El primer Bueno Es una cerveza Con zanahoria morada De origen milenario Tiene como procedencia De cultivo La localidad Malagueña De Cuevas Bajas En el noreste De la provincia De Málaga Siguiendo La ribera Del río Genil Súper guay O sea Una cerveza Con zanahoria morada La verdad Es que Está muy buena Aunque el Feme Cantero No le ha gustado Ni un poco A mí sí me ha gustado Queremos Es que esta cerveza Artesana Que la hacen de Papalio hay Artesana Andaluz Tela Pues Es que se ve endulzona Que va hombre Está muy buena A ver Escuchen que Pensáis Probarla ¿A que está buena? Claro que sí Yo es que Todo lo que sea Diferente Me encanta Probarlo Bueno chicas Ya estamos en casa Bueno chicas Entrando Y vamos a ver Si los peludos Se han portado O sea ¿Qué significa? Tú has dicho De chacar Si los peludos Se han portado Bien O no Con el nuevo Mueble Perchero Así que Vamos a ver Hola 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 mi caracola ¿Cómo os habéis portado? Bueno Que parece Que no ha ocurrido Nada malo ¿No? A ver Bueno Está todo Más o menos En orden ¿No? Piludos ¿Cómo os ha portado? ¿Está jugando Con huellitas? Es que Romeo Ya quiere comer ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene una panza vacía? Romy Sienta Venga Sienta Romy Sienta Y como el padre No lo educa Pues No dejes Que haga eso Sienta Mira Mira Ya está Ventada Tirion Tiene la costumbre De no comer Hasta que Romeo No termina Hoy tiene hambre Y hoy sí va a comer Hoy tiene hambre Mi peludo Pero hoy es como es más tarde Y come Bueno normalmente se tumba Se tumba ahí Mirando a Romeo Y lo espera a que termine de comer Y luego cuando Romeo termina de comer Va Y va a intentar pues quitarle la comida Pero él no le deja Y entonces es cuando él se empieza Se pone a comer Empieza a comer Bueno chicas Me he desmaquillado Ya Me he puesto el pijama Y ahora me voy a poner A ver el vídeo De los coquetitos Y Quería comentaros Que utilizo No sé si conoceréis Esta Valleta Quita Maquillaje Que yo no la utilizo Para desmaquillarme Sino Es que soy como un poco Especialita A la hora de desmaquillarme Los ojos Entonces Si me quedan restos De máscara de pestañas O de lápiz Sobre todo en la línea de agua Pues no me gusta nada Porque por la mañana Me levanto Con toda la parte de la ojera Negra Y no me gusta nada De hecho es que no me gusta Que me quede nada de maquillaje Entonces Es esto Ahora está guarrito Porque lo acabo de utilizar ¿Vale? Pero esto se lava Y se queda Limpio ¿Qué pasa? Que esto es como una Valleta de micro micro fibras Y ciertamente Yo lo utilizo en seco Lo que hago es que Me lo Me lo paso muy bien Muy bien Por la línea de pestañas Y me quita Todo el maquillaje Pero todo Todo No sé si Podréis verlo De hecho A veces Si el lápiz Es muy muy negro Me lo paso incluso Por la línea de agua Y Y es que me quita Todo el maquillaje Me quedo con los ojitos Hiper limpios Entonces Me gusta mucho Por eso Porque ya Ni lo que el desmaquillante Ni el jabón Pueden quitar Porque claro Aquí tan cerca del ojo No me voy a meter el jabón Entonces Este Guante Dedito Porque no es un guante Lo hay más grande Hay más tamaños Y demás Pero bueno Yo tengo el dedito Y la verdad Es que ya es Lo que definitivamente Me retira Todos los restos De maquillaje Y eso Lo utilizo Sobre todo Cuando utilizo Lápiz negro O marrón waterproof O algo así Ya esto Me lo termina De quitar Todo Y la verdad Es que me gusta Mucho Se llama La marca Es glow Y la verdad Es que No sé A mí me gusta Mucho Yo Me lo dieron En vita Cuando trabajaba En vita Y la verdad Es que No sé Mola un montón Y ya os digo Lo tenéis Como para meter La mano entera Y desmaquillar Os enteras Porque esto Lo podéis mojar Y quitaros Todo el maquillaje Sin necesidad De Pues de Coger gel Ni nada de eso Lo que pasa Que ya os digo A mí me gusta Para quitar Los restos Más Profundos Y waterproof De los ojos Porque ya os digo No me gusta Nada 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 Que queden restos Y nada Quería enseñarlo Por si No sé Buscabais algo así Parecido Y no sabíais Muy bien Donde O que Productos Buscar Pues que sepáis Que esto Es una alternativa Bueno chicas Pues he estado Viendo un ratito La tele Y me voy a dormir Que tengo FN Candero Dormido Aquí al lado Así que mando un besito Hasta mañana No sé No sé Gracias.